¿Cuáles son las que presentan el Partido Popular y cuatro las que presentan Izquierda Unida y el Partido Socialista? Y solamente coinciden en dos. Ya podemos decir que se va a abrir dos mesas de protección y de seguridad. Va a ser una mesa de dinamización empresarial en el fomento del empleo y una segunda mesa que será para el desarrollo del proyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología. Por tanto, en una semana, es decir, en julio de la semana que viene, ya tomaré la decisión, dependiendo lógicamente del interés y de la voluntad de cada uno de los grupos políticos, para empezar ya a constituir esas mesas y empezar a trabajar al respecto. No se descarta ninguna. Especialmente les he dado un plazo a todos los grupos políticos para que reflexionen, para que cada uno exponga libremente sus argumentos, en pro o en contra, y que manifiesten por escrito si quieren o no formar parte de esa futura mesa de trabajo si realmente la consideran que ellos quieren o que sean formar parte de ella. Yo creía que yo era otra persona. Cuando yo he oído algunas manifestaciones de la mesa de portavoces, a uno de los portavoces, dirigida a mi persona, pensaba que yo era otra. Lo digo porque había oído durante dos años unas manifestaciones completamente distintas hacia mi persona. Por tanto, casi me ha dado su vida. Yo la verdad es que he preguntado, cuando has insistido en esa reunión, si era una reunión privada, pública, semi pública, semi privada, sin fotos, con fotos, sin fotógrafos, con gente, sin gente, y la verdad es que al final no sé exactamente qué es lo que quiere. Los presupuestos del año 2014, como los que hemos hecho desde el año 2003 hasta 2014, les va a hacer el equipo de gobierno. Otra cosa es que el Partido Popular pueda aportar dentro de lo que es la tramitación de los presupuestos del año 2014, aquellas propuestas que considere oportuno hacer y nosotros podamos de alguna manera incorporarlos a los presupuestos, pero de ahí a hacer conjuntamente los presupuestos no los vamos a hacer. Pero un presupuesto conjunto entre Partido Socialista y Partido Popular o estamos muy tontos, o muy locos, o entonces hay pensamiento único. ¡Gracias!